Estamos haciendo casi todas las tasas de velocidad, pero creo que también vamos a pegarlo de fuerza y entonces vamos a hacer una cosa que se llama, le vamos a llamar tirón y otra empujón. Si digo tirón, venimos aquí al centro, Ponte, ¿está grabando? Ponte aquí en el centro y lo que tiene que hacer es tirar uno de otro. Con las dos manos, a ver quién trae a tirón y empujón, empujón sería de la hombra, mano a hombra, a ver quién desplaza hacia el desastre. ¿Vale? Queda claro el ejemplo.